Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que explicaré muy brevemente cómo organizar nuestro entrenamiento, nuestra sesión, si lo que buscamos es la hipertrofia estética. Cuando hablamos de hipertrofia debemos diferenciar dos tipos, la hipertrofia estética o sarcoplasmática y la hipertrofia funcional o sarcomérica. Y la diferencia es muy simple, la hipertrofia estética o sarcoplasmática se produce por un aumento del volumen plasmático. Esto quiere decir que el músculo tiene más agua y por lo tanto le da un aspecto más voluminoso, más estético. Mientras que cuando hablamos de hipertrofia funcional o sarcomérica lo que hablamos es de un aumento de las proteínas contractiles, la actina y la miosina que se encuentran en el músculo, son los que lo componen. Esto que produce un aumento de la fuerza, un aumento de la fuerza por un aumento del tamaño de la fibra muscular. Entonces, claramente estas diferencias van a hacer que un entrenamiento sea distinto que otro. Aunque los dos son de hipertrofia, uno va a ser más estético y otro va a ser más funcional. Cuando hablamos de las adaptaciones, bueno ya hemos comentado que la hipertrofia estética va a tener adaptaciones musculares, estructurales. Y ahora pasaríamos a definir cuántas series, cuántas repeticiones debemos de realizar para la hipertrofia estética y vemos que son entre 8 y 12 repeticiones y entre 2 y 4 series. Hablamos de entre 8 y 12 repeticiones porque son las que más estrés metabólico van a crear para el organismo. Es verdad que todo el mundo considera que la hipertrofia es entre 6 y 12 repeticiones, pero como hemos dicho hay dos tipos de hipertrofias, funcional y estética y por lo tanto no podemos tratarlo como un único ser, como un único tipo de entrenamiento. Cuando hablamos de las series, 2 y 4 son las justas. Son las justas porque 5 ya al final es difícil de mantener y al ser tantísimas series, a lo mejor ya nuestro entrenamiento no tendría tanta variación de estímulo como debe tener. Podemos realizar también 8 series, podemos realizar 10, podemos hacer el típico 10 por 10, el método alemán, sí, pero también debemos variar un poco los ejercicios. El 10 por 10 no está mal, el 10 por 8, o sea, al final las series no significa que solamente debamos definirnos a 2, 4. Podemos hacer 10, podemos hacer 12, pero 2, 4 es lo ideal para dar un gran número de estímulos al músculo, para crear el mayor daño muscular posible. Es verdad que cuando organizamos nuestras sesiones de entrenamiento siempre tenemos en consideración series y repeticiones, pero no tenemos en consideración algo tan importante como el tempo que va a darle mucho enriquecimiento a nuestro entrenamiento. El tempo es el tiempo que tardamos en realizar cada una de las fases del movimiento. Imaginemos que estamos en un press de banca, pues el primer número sería la fase excéntrica, el tiempo en segundos que dura la fase excéntrica, el segundo número sería la parada, la parada que realizaremos en el pecho, y el tercer tiempo sería la fase concéntrica, el tiempo que tardamos en volver a levantar la barra. He de decir que hay un cuarto tiempo que yo no suelo añadir que es el tiempo entre repeticiones, que sería parar arriba. Pero es verdad que yo aunque lo realizo, solo lo realizo en la última repetición o las dos últimas de una serie, para mentalizarme y afrontar esa serie. Pero si queréis podéis añadirlo en cada una de las repeticiones. A mí personalmente no me gusta y por eso no lo añado, pero últimamente sí que se está añadiendo. El tempo. El tempo vemos que siempre es tres segundos de bajada. Tres segundos de bajada porque la fase excéntrica es lo que más daño muscular hace. Un entrenamiento únicamente excéntrico va a crearnos un dolor muscular al día siguiente, unas agujetas que va a ser increíble. Si no lo habéis probado, probadlo. Pero siempre que no seáis principiantes. ¿Por qué? Porque al ser muy demandante, al final vas a tener que tener una gran técnica para aguantar el movimiento y en principiantes tampoco es una muy buena idea. Vemos que podemos variar entre tres con parada, uno, dos, tres para subir, tres excéntricos sin parada, uno, dos, tres para subir. La parada es opcional si queréis. ¿Por qué? Porque al bajar en tres segundos ya no va a haber ningún tipo de velocidad al llegar al pecho, entonces al final la parada tampoco sería tan necesaria. El tiempo bajo tensión que tenemos que realizar por repetición sería entre cuatro y siete segundos, que simplemente es la suma del tiempo de cada una de las fases. ¿Por qué tenemos que realizar un tiempo bajo tensión tan grande en las repeticiones? Consideramos que si realizamos siete segundos en cada repetición y realizamos diez repeticiones, estamos haciendo un minuto diez de tiempo bajo tensión y eso nos va a crear un daño muscular muy grande, que es lo que nos va a beneficiar para la hipertrofia estética, que es el objetivo que tenemos. Cuando hablamos del descanso, el descanso tiene que ser entre minuto y medio y dos minutos para recuperarnos metabólicamente. Esto quiere decir, no tenemos que olvidar que entre 30 segundos y dos minutos se produce un 90% de la recuperación metabólica. Entre dos y tres se produciría ya un 100%. Entonces, moviéndonos en ese rango, vamos a poder afrontar la siguiente tirada, siempre teniendo en cuenta la fatiga. Eso es un tema que también trataremos al final porque hay que matizarlo bastante bien, el tema de la fatiga en las repeticiones. Cuando hablamos de cuál es el carácter del esfuerzo, cuáles series son por sesión, pues el carácter del esfuerzo es muy alto a máximo. Esto quiere decir que nos guardamos una repetición o dos y no nos guardamos ninguna. Por ejemplo, si yo voy a 12, un carácter del esfuerzo muy alto sería hacer 10 o sería hacer 11 y un carácter máximo sería llegar al fallo, que sería hacer 12 de 12. Luego, en hipertrofia podemos utilizarlo no muy frecuentemente las repeticiones forzadas, que sería cuando un compañero nos ayuda a hacer una más. Eso que todo el mundo hace en el gimnasio debería hacerse menos frecuentemente. O sea, a lo mejor en la última serie, no todos los días, no en todas las series como hace mucha gente que te está diciendo que va a 8 repeticiones y en la 4 ya estás tirando tú. O sea, al final es una manera de aumentar el daño muscular, pero no debemos acostumbrarnos a ese formato de entrenamiento. Las series por sesión. Las series por sesión no me atrevo a decirlas básicamente porque cada persona es un mundo, cada persona se recupera de una manera y eso hay que tenerlo en consideración. Tú a lo mejor puedes recuperarte de 40 series el día de pecho y yo no me recupero de 25. Entonces no podemos entrenar igual y evidentemente un músculo grande se va a recuperar peor de un entrenamiento de este tipo que un músculo pequeño. O sea, el bíceps, por ejemplo, tiene una recuperación de 24 horas. El bíceps, el lateral, el tríceps, los gemelos. Sin embargo, un músculo grande tiene una recuperación de 48-72 horas dependiendo de la intensidad que le hayamos dado al entrenamiento. Y hablando de intensidad, tenemos que decir que el entrenamiento debe durar menos de una hora. Y cuando hablamos de menos de una hora es porque la mayor concentración de testosterona se va a producir entre los 20 minutos y los 50 de entrenamiento. Por lo tanto, sobrepasar de una hora lo que vamos a empezar a ser regal ya son sustancias como el cortisol que no nos van a beneficiar para nada. Vamos a entrar en un estado catabólico. Es verdad que mucha gente se tira 2, 3 horas. Es verdad que hay vídeos de YouTube donde te sale un tío entrenando 3 horas, 4. También es verdad que la técnica no la controlan, no controlan el movimiento. Bueno, vamos a ver. Al final es hipertrofia estética. Estos son los patrones más importantes para llevar a cabo ese objetivo. Como decía Key Green, yo levanto el peso controlado, siento el músculo porque no es un powerlifter. Él no se dedica a mover peso, se dedica a contraer el músculo. Y eso es un tema muy importante. Cuando hablamos de hipertrofia, no es si tiro 100 kilos me pongo más grande que si tiro 80. Bueno, yo te invito a tirar 100 kilos a tu modo. Y a lo mejor te haces 10. Y luego te invito a tirar esos 100 kilos a 10 con mi tempo, que sería 3, 0, 3. Y si puedes hacer 10, me pones un comentario abajo de he podido hacer 10 con lo mismo que hago 10 sin ningún tipo de retención en la bajada ni concentrándola a su vida. Y ya te digo yo que es imposible. Es imposible porque básicamente yo cuando he tirado velocidades de bajada de 4 segundos, el peso se me ha reducido casi a... si tiraba 10 a lo mejor se me ha reducido a 2. O sea, yo he podido tirar, yo que sé, 140 kilos a 6 sin parada y así sin controlar. Y cuando lo he llegado a hacer con 4 segundos de bajada a lo mejor he hecho 2. O sea, estás reduciendo en un 66% lo que tiras. Y otra cosa muy importante es, aparte de que el peso no es tan importante en este punto, lo que tenemos que hacer es aumentar el tiempo bajo tensión para aumentar de este modo el daño muscular, el estrés metabólico, las repeticiones más allá del fallo. Vamos a ver, esto no se basa en si yo tiré, si tú me ayudas, vamos a mejorar, voy a tener más fuerza. O sea, el cuerpo no entiende de que tú le estés poniendo 100 kilos y no llegues. El cuerpo entiende del esfuerzo que está haciendo. Y a lo mejor te estás poniendo 100 kilos y te están ayudando a hacer 8 y el cuerpo entendería lo mismo si le pones 60 kilos y hicieras 8 tú solo. Lo que sí que entiende el cuerpo es de lesiones y entiende muy bien las lesiones. Entiende que si tú le pones mucho peso, el dolor articular, la sobrecarga articular que estás forzándolo continuamente te va a llevar a una lesión. Y esto es muy sencillo. Tú puedes tirar ahora 100 kilos a 10 sin poder y que te ayuden y decir, mira, he tirado 100 a 10 y me ha ido a las 3 últimas. Vamos a ver, si te ha ido a las 3 últimas es que has hecho 7. Es que no es que hayas hecho 10. No puedes decir, hago 100 con ayuda. Bueno, entonces ponte 200 que te ayude uno más fuerte y también haces 10. Eso sería absurdo. Es verdad que se puede utilizar para una serie o a una repetición. Una repetición forzada, dos. Es que hay gente que hace más repeticiones forzadas que las que hace el solo. Entonces eso es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Y porque nos pongamos más peso no nos vamos a poner más grandes. Vamos a realizar hipertrofia funcional, como hemos dicho antes, que te va a hacer más fuerte. Pero la hipertrofia estética no es eso. Te estás jugando una lesión por lograr un objetivo que no vas a lograr. Es verdad que puedes decir, también hay gente que dice, bueno, pues yo me hago 50 series y me tiro dos horas y media entrenando. Si consideramos que descansas 90 segundos y te tiras dos horas entrenando, te salen demasiadas series. O sea, vamos a calcularlo. Dos horas horas entrenando son 120 minutos. Imaginemos que de Hans Amor lo que de Hans o yo normalmente cuando hago este tipo de entrenamientos, que son unos 60 segundos, un minuto. A mí no me gusta tampoco descansar mucho. Es que te han salido más de 50 series. Es que es absurdo. O sea, ¿y 50 series para qué? Si lo ideal de la hipertrofia estética es tirar dos veces a la semana, tenemos que darle más frecuencia. O sea, la rutina Wader de una vez a la semana está muy bien cuando vas hasta las patas. Porque te puede recuperar. Te puede recuperar de 70 series y de 100 y de todas. Porque tienes casi 300 veces más testosterona que una persona normal. Y te recuperas 40 veces más rápido. Pero no tiene ningún sentido hacer pecho hoy y hacerlo otra vez el lunes siguiente. Y no tiene ningún sentido hacer espaldado y hacerlo otra vez el lunes siguientes. Porque por esa regla de tres, coño, come hoy y no comas hasta el lunes siguiente. Y a ver si no tienes hambre. O sea, al final esto hay que darle frecuencia. Igual que tú le das frecuencia a, yo qué sé, al estudio. Tú no estudias hoy una cosa y hasta la semana que viene no vas a estudiarla. Pues entonces no lo hagas con el entrenamiento. Porque el músculo, si tarda 72 horas, significa que... Yo entreno al lunes. El martes entrenaría otra cosa. El jueves ya debería poder entrenarlo. Si yo no lo entreno, ese músculo lo estoy perdiendo. Porque al final ya está en un estado en el que podría volver a entrenar y no lo estoy entrenando ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. O sea, el músculo ya estaba preparado desde el jueves. Y tú no lo has sacado a pasear hasta el lunes. Entonces, hay que darle frecuencia de entrenamiento y la frecuencia tiene que ser dos. Incluso puede ser... O sea, es dos para músculos grandes. Incluso puede ser cuatro para músculos pequeños. Entonces, vamos a darle frecuencia de entrenamiento porque somos mejor en lo que hacemos más frecuentemente a lo largo de la semana. Siempre recuperándonos. Por eso, el número de series tiene relación con esa frecuencia. Es decir, si yo realizo 20 series el lunes y 20 series el jueves, ¿vale? Si me recupero, bien. Pero si voy a realizarlo el lunes, voy a realizarlo el miércoles y voy a realizarlo el sábado, a lo mejor lo que tengo que hacer es, en vez de 20 series cada día, hacer 12. El global va a ser igual, pero al final la recuperación va a ser óptima, aunque le demos más frecuencia. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya aclarado las dudas y sobre todo que empecéis a respetar el tempo si lo que buscáis es hipertrofia estética. Tiene que ser un movimiento controlado y el peso de igual. El cuerpo entiende de tiempo bajo tensión y de estímulo. Y os estoy diciendo que vayáis al fallo. O sea, el fallo con un tiempo controlado sigue siendo el fallo. O sea, eso no tiene ningún tipo de... nadie lo puede negar. Y pues nada, si tenéis alguna duda lo ponéis en comentarios y si queréis nos vemos en el próximo vídeo. Así que pasadlo bien y entrenad fuerte. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.